Música Así que muchas gracias tanto a la Fundación Sensación como a Alberto Díaz por este gran reconocimiento en nombre del Dr. Luis Espinal Gracias al licenciado Alberto Díaz ¡Qué aplauso! ¡Eso es el cliente de la energía! Para mí es un placer, un honor reunirme con ustedes y el representante del señor Alberto Díaz un líder comunitario y yo a todos ustedes también he hecho diplomados en seguridad ciudadana ¡Muchas gracias! ¡Damos un placer para todos! Un hombre superlativo como el supermédico en fin nosotros también queremos reconocerlo en vida antes que sea un yavenero o un relato de verdad ¿verdad? de manera que reciba Andrés del Carmen de los Santos conocido como Eclipse en la lucha libre Eclipse ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso! Y Ramón Antonio Rivas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hace un ratito varios íconos de la lucha libre dominicana que ha desaparecido pero que era también una camada de luchadores como para los que no sabían mi nombre es Eclipse cariñosamente el hombre que está en el aire acompañado aquí el gigante de Puerto Rico queremos agradecerle a la Fundación Filsación por este logro que ha hecho con ustedes el esfuerzo esos son ustedes y la Fundación le ha dado la mano yo espero que esta vez no se quede en el aire sino que van a aterrizar y van a seguir hacia adelante así que muchas gracias por este reconocimiento y ustedes sigan hacia adelante que el camino es algo pero al final las cosechas son muy buenas Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 MilliELLa jargon me El ají gustoso ¿Verdad que sí? ¿A quién de ustedes le gusta el ají gustoso? Yo creo que al señor Bosco le gusta el ají gustoso ¿Verdad señor Bosco? Sí, bueno pues Ese tema pueden buscarlo en Youtube Sofía Pérez Ají gustoso para todos ¿Ok? Si quiere se puede Dios primero Toda la cosa que Dios la logramos Bien Quiero agradecerle De manera muy especial A mis profesores Especialmente al profesor Angelito Fernández Que fue mi profesor de cabecera ¿Se puede decir verdad que sí? Y al profesor Alessis María Y al director Alberto Gracias por el apoyo brindado Gracias por abrirme la puerta de la institución Y a todo el equipo Betania, Fanny Y todo el equipo que tiene que ver con Con toda la institución Así que Dios le bendiga y muchas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.